Bueno chicos, este es un especial San Valentín 2022 Voy a responder algunas preguntas que he planteado yo Algunas de las preguntas se han hecho en otros streams, en otros vídeos y todo eso, si os resulta parecida Empecemos con las preguntas Primera pregunta, ¿tienes pareja? No, estoy soltero, estoy solterín, entonces mi San Valentín es san solterín, entonces como todos los años, literalmente Segunda pregunta, ¿tienes creas? Si, tengo una y no quiero más, solo una Tercera pregunta, ¿saldrías con una streamer? Por supuesto, o sea, a ver, ¿saldría con una streamer o con una actriz o con una doctora? Mientras que a mí me guste y nos queramos los dos Que es lo importante A mí me da igual que sea una famosa o una no famosa O sea, mientras que a mí me guste y tengamos los mismos gustos, cosas Pues entonces, pues claro que saldría con esa persona A ver, ¿te puede gustar? A lo mejor una streamer que diga Uy, qué guapa, que no sé qué, pero lo mismo Es una borde contigo Imagínate que sales con ella, es borde Entiendes que no te hace ni caso Pero yo sí, si saldría con una streamer, sería con una persona que me trate Y también que trate bien a los demás O sea, ¿entiendes? A mi alrededor ¿A qué juegos jugarías con tu crash? A ver, es que hay un montón, un montón de juegos que se puede jugar con tu pareja O sea, el Take 2, pues jugará con tu pareja esa Que sirve para colaborar con tu pareja Y llegará a algo Por ejemplo, Fortnite, Call of Duty Si a esa persona le gusta el FIFA O a GTA jugar a esos juegos Si le gusta el juego de carreras, de coches o de motos De motocross Pues también saldría con esa persona Digo, jugaría con esa persona a esos juegos Y eso Hay un montón de juegos que puede jugar con tu pareja O tu crash Y tal También a lo que le dé más ¿Entiendes? ¿A dónde llevarías a tu pareja, crash, en San Valentín? A ver Yo Si tuviera que llevarla a un sitio Imagínate un restaurante bonito Bonito Y a la vez barato Porque aquí no somos millonarios ninguno ¿Entiendes? Que no nos va a gastar por lo menos En... Un montón de dinero Pero por ejemplo Esa persona la llevaría al cine Lo va a llevaría a un restaurante Eh... Que nos dejamos a lo mejor los dos Veinte euros Entre los dos Eh... Y eso Y... O sea, sitios Bonitos y baratos Digamos Ostras, podemos aprovechar el dinero Y a la vez de bonito Por ejemplo El parque Europa Es bonito Puede dar un paseo Y... No gastarte ningún duro Literalmente Entras Como si fuera En... El que haya venido aquí a Madrid El parque Juan Carlos Eh... Puedes entrar No te gastas ningún duro Es muy bonito Y... Y todo eso Puedes... Visitar bonito es eso ¿A dónde viajarías con tu pareja O cruz de vacaciones? Eh... Por ejemplo Iría a Nueva York Eh... De vacaciones Una semanita O... Por ahí Iría A... A visitar la estatua de la libertad Eh... Por ejemplo También iría Por ejemplo A... También en Nueva York En Central Park Y todo eso Puedes viajar Visitar Hay un montón de sitios De... Nueva York Que puedes darte un paseo Y... Y eso Por ejemplo En París la Torre Eiffel Iría Por ejemplo Iría a las Maldivas Y busco yo el precio de las Maldivas Y cuesta mil euros Eh... Fuera broma Eh... Pero Mil euros A cosen mucho Eh... Pero eso Por ejemplo A las Maldivas También Eh... También Italia También iría a Italia A ver el Coliseo Romano Eh... La Torre de Pisa También Iría con ella A Las Vegas También Me iría a Las Vegas O sea De Las Vegas Hace poco Hizo Un... Directo Esa Eh... En Las Vegas Y todo eso Enseñaba a las tiendas Y estaba guapísimo Todo eso Y... Y también Me gustaría Ver Los casinos Hay gigantes Por fuera No No meterme Dentro De un casino Pero Todo guapo Y todo eso Y... Me gustaría Visitar La verdad Literalmente Si es que estas cosas Depende De... De... De las dos personas Por ejemplo Si a esa persona A lo mejor No le gusta viajar Imagínate que a lo mejor Le gusta irse En el albacete Es que depende Eh... ¿Cómo quiero casarme? Eh... Me quiero casarme Con un poco Con mi familia Al lado Mis amigos Eh... Las personas Más cercanas A mí ¿No? Me gustaría Casarme Con esas personas O sea... No lo típico Esto de Te casas En privado Eh... Con dos o tres personas ¿No? Me gustaría Casarme Con Con gente Cercana A mí Y... Y... 40 o 50 Invitados O lo que sean Dependiendo De los familiares De los dos ¿Me entiendes? Con mi suegro Mi suegra Si tengo O no ¿Me entiendes? Eh... ¿A dónde te irías A vivir Con tu pareja? Eh... Me iría a vivir Por ejemplo Eh... A un apartamento Por ejemplo Eh... Si tenemos Poco dinero Los dos O sea... Vivimos En un apartamento A ver Si los dos Tenemos Mucho Mucho dinero Para mantener Una casa grande De dos plantas Podríamos Los dos A vivir En una casa De dos plantas Pero Empezaríamos Por un apartamento Vive los dos Y... Todo eso A ver si Esa persona Imagínate Se tiene que vivir A otro país Eh... Por circunstancias De trabajo O... Por ejemplo Imagínate Se tiene que ir a Alemania A vivir Yo iría Con esa persona A Alemania Chao Yo iría Ostras Te vas a Alemania A vivir Porque te sale Un trabajo Allí Y tal ¿Entiendes? Y... Diría Bueno Si que nos Venimos De vacaciones Y... Ese tipo De cosas Tu pareja Tu crash Acepta Que seas Streamer Em... Bueno Sería Crash Porque estoy Soltero Yo creo Que lo aceptaría Porque En vez Que Estoy entreteniendo A gente Em... No estoy Haciendo Nada malo Em... Entonces Yo creo Que Como que No hacer Nada malo Pues es bueno Y... Yo creo Que Mi crash Lo acepta O sea Acepta Que yo Sé Streamer Que Al menos Intente Buscar Una salida Em... Em... Es re feo Porque Hay gente Que No sé Llega Al tema De los streams Hace Una hora Cada mes Y... Ya no hace más En todo Un año entero Entonces Yo considero Que Ve que Le estoy poniendo Empeño Que estoy Día tras Día Tras Día En... Avanzando Progresando Y todo eso Yo creo Que Em... Lo acepta A ver Luego ya Cuando Yo tenga Pareja Pues tendré Que Echarle menos Horas ¿No? Por ejemplo Por la mañana Es hacer Dos horas O tres De streams Y luego Ya por la tarde Darme un paseo Con mi pareja Por ahí Por ahí Chape Desconectar Y todo eso Eh... Pero Entiendes que Hay que dar prioridades A... A tu pareja Pero Dices Bueno Por la mañana Hago stream Así No pierdo El tiempo Y luego Ya por la tarde Si quieres Nos damos Un paseo O... Ese tipo De cosas Pero ahora Como que No tengo Un pareja Pues Pues Le echas Hora Y hora Y hora Y hora Eh... ¿Saldrías Con alguien Por dinero? Jamás Chao A ver A todos nos gusta El dinero Pero Sería mentira Esa persona Chao Siempre Tenemos que salir Con alguien Que nos guste De verdad Chao Aunque tenga Un montón De pasta Diga No Pago yo Yo pago La cena Eh... Dime Que... Hacer Demostrar Que... Que realmente Tienes Interés En esa persona Es decir Si... Es que Si quisieras A salir contigo Te pediría Dinero Las cosas Como son Pero Es que hay personas Así De decir Bueno Serás por dinero De decir Oye Que me faltan 50 euros Para una zapatilla Oye 50 euros Para una camiseta Oye 50 euros Para... ¿Entiendes? Entonces Eh... Pero Yo no sabría Alguna persona Por dinero Sería mentirla Engañarla Y... No sé Hacer Que esa persona Pierda el tiempo De su vida Dejarías de streamear Por amor Eh... Java O sea Si esa persona No respeta Tus hobbies Que no son Ilegales O sea Que digan Oye Que dejas de streamear Dos horas al día Hijo mío Eh... Pues Esa persona No está respetando Tu hobby Lo que he dicho antes Tú no estás haciendo Nada a mano Para que esa persona Te diga Oye ¿Entiendes? Es como Que te dicen Oye Deja de salir Con tus amigos Te está obligando A hacer cosas Que tú no quieres Si tú quieres salir Con tus amigos O amigas Porque tienen que Alguien Mangonearte A decir Es un hobby Eh... Te divierte Juegas a lo que Más te gusta ¿Entiendes? Que... Que no hace Ningún daño A nadie Pero eso Que yo no dejaría De streamear Por amor A ver Yo lo he dicho antes Le echaría A lo mejor Eh... Tendría un horario Diferente Por ejemplo Por la mañana Haría streams Imagínate Si me tengo De levantar A las 9 de la mañana Hasta las 12 O la 1 Y... Luego Por la tarde Darme un paseo O cualquier cosa ¿Entiendes? Con esa persona O ir al cine O tal Pero yo nunca Dejaría de streamear Eh... A full De decir Oye Dejas de streamear Uff Tendes Cambiaría un poquito El horario Pero Que dejes de streamear Por obligación De decir Trongo Si no estás haciendo Nada malo Es que no estás haciendo Nada malo Estás jugando Diviértete Vale O sea Estás en tu tiempo O sea En tu tiempo libre Y encima streameando ¿Entiendes? Que no estás haciendo No sé Irte de juerga A emborracharte Todos los días Pues eso ¿En qué buscas una relación? Eh... Principalmente Que no busque dinero Tampoco Fama Que me haga caso Por ejemplo Eh... Por ejemplo Imagínate Que estamos En una habitación Y... Y ya Eh... No esté Eh... Imagínate Que lo estés hablando Y estoy así Con el móvil Oye Chin, 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 chin Lo... Ah, ¿qué has dicho? ¿Entiendes? Todo el rato Haciéndose el selfie Eh... ¿Pero qué te estoy hablando? Te estoy diciendo Al final Vamos a ir de viaje A... A Rusia ¿Dos días? ¿O no? ¿Entiendes? O... ¿Qué le dices? Vamos a quedar Con mis padres Talia ¿Y este? Que te llevo Una verdad De... ¿Bro? Eje 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 Pues eso Que... También que tenga Lo mismo gusto Que yo Me refiero de Que no os guste La misma comida Eh... Que no haya problema Los dos Que decir Bueno Que no os gusta Una cosa O sea... Y luego otra Otro coño Eh... Sea buena persona También O sea... Que no sea una persona Que digamos Ostras Es que vas a... Por ejemplo A un sitio A un restaurante Y empieza a insultar Al camarero O... Eh... ¡Gilipollas! ¡Dámelo! ¡Dámelo corto! ¡Gilipollas! ¿Entiendes? Eh... Que sea Educada Esa persona Me refiero con las personas Que no las insulten Que no las traten mal Y... Y todo eso Que sea una persona Pues... Respetuosa Y eso Bueno Solo que busque una relación Eh... Pregunta 13 ¿Cómo le pedirías matrimonio A tu pareja O a Crass? Eh... Pues yo cogería Eh... Estas olas Eh... No... No me voy a poner Públicamente Imagínate Que estamos los dos En... Esa persona aquí Senta Y aquí Eh... Así Haciendo un Preguntas y respuestas En pareja Y de repente Diga Saque el anillo No Yo Especialmente Lo pediría En solitario Y luego Si lo queréis ver vosotros Le digo Oye Hacemos aquí El paripe ¿Entiendes? Eh... Bueno Eso Que... Pues lo pediría en solitario En un sitio bonito Por ejemplo El Ato Eiffel Eh... Por ejemplo En una puesta de sol Eh... ¿Entiendes? Un sitio bonito Que los dos Podamos Eh... Recordar Últimamente ¿Entiendes? ¿Tú creas ver tus streams? Eh... No sé No sé No sé si los veo O no A ver Hay una forma De saber Un registro De personas Que ven tus streams ¿Entiendes? Pero Eh... Cuando Estás en un stream Puedes ver Las personas Que están En Twitch Es muy raro ¿Por qué? Eh... Cuando tú estás En directo Te salen Ahí Con unas personas Que están viendo El streamer El moderador Luego Hay una lista De Como de Bots De análisis De tweets Que Que te raya A veces Que dice Esto es una persona O Es un bot ¿Entiendes? Pero eso Que Yo no sé Si mi crack Ve Mis streams O no No sé Si tiene La asistencia De mi canal No se sabe Pero eso Que Que si lo ve Pues Pues I love you Y Todo Eh... 15 ¿Saldrías con alguien Que no se dedica A los streams? Por supuesto ¿Saldrías con una persona? Por ejemplo Que sea Dentista A lo mejor Que sea Policía A lo mejor Que sea ¿Entiendes? Enfermera O a lo mejor O a lo mejor Farmazóutica O a lo mejor Literalmente Eh... Se ama de casa ¿Entiendes? Pero Yo no me Eh... Incluso la china De abajo de mi casa Eh... Entonces Yo no... A mi me da igual Que sea Eh... Streamer O no Se lo he dicho antes Mientras que nos gustemos los dos Que nos hagamos los casos Los dos Que te esté hablando Y no esté Sí Y eso que Pues Y que tengamos los mismos gustos Pues Eso Pues saldría con una persona Que se dedica a los streams Eh... ¿Presentarías a tus padres A tu pareja? Pues sí Sé que hace mucho En un vídeo Dije Que me da vergüenza Todo eso Eh... Cambia de opinión Eh... Presentaría a mi pareja Incluso La sentaría A cenar Y a comer A ver A cenar Sería muy complicado Porque la mesa Es muy pequeña Entonces Eh... Ya nos cuesta Con mi hermana Comer Y no nos cabe Los platos en la mesa Nosotros antes Teníamos una mesa grande Entonces La cambiamos Por una mesa pequeña Mi hermana No venía a comer Entonces Eh... Quedaba con su novio Pues entonces Eh... Comiamos en una mesa pequeña Entonces Y de vez en cuando viene Nos cuesta Nos cuesta Comer en esa mesa pequeña Pero por ejemplo En la casa de mis abuelos Que es un tablón gigante Si que entraría Y... Entrarían hasta doce personas Literalmente Eh... Sacaríamos El tablón Así alargado Lo pegaremos A un armario Que tiene mi abuela Eh... Unas... Unas camas estas Empotradas La de pared La bajaría Eh... Caería Ante dos mías Mi madre Y mi tía Entonces La apotraríamos ahí Y... Cinco personas Por un lado Cinco personas Por otro Y ya Por ahí Pondríamos Por ejemplo Un ejemplo Imagínate Que este es el tablón Por ejemplo Este es el tablón Por ejemplo Este es el tope Por ejemplo La dejaremos Por ejemplo Pues que se sentase aquí Aquí El resto de los familiares Y aquí ¿Entienden? Por el hueco libre Pero Yo Yo lo presentaría A mis padres A toda mi familia Y... Y si estás viendo este vídeo Tienes un sitio En la mesa No somos borde No somos agresivos Ahora Alguna vez Se nos puede ir la pinza A más de uno Pero no te asustes O sea Que aquí no nos matan Y tampoco te vas a matar a ti Me refiero de De insultos Eh... Y... Y agresividades Y a... Y a veces Bueno Decimos Tonto Gilipollas Pero Pero con mucho cariño De algunas Fails Que hacemos O cosas así Pero Nos queremos mucho Así que eso Dadle a suscribiros Si os han gustado Estas preguntas Y respuestas Especiales a Valentín Adiós